Hola, bueno en este tutorial vamos a ver cómo funciona esta pequeña aplicación que te permite capturar video e imágenes de pantalla de tu PC. Después de haber buscado en el menú de programas, esta aplicación llamada Fasten Capture, nos va a aparecer esta ventana flotante, en las cuales nos permite crear varias opciones. Por ejemplo, esta barra, darle clic aquí, me va a salir una ventana flotante en la parte inferior, en la cual te permite grabar video. Y te va a salir aquí varias opciones. Aquí por ejemplo te indica el tamaño del video, la zona que quieres grabar. De acuerdo a lo que vas a elegir, pues simplemente le das Record y o, obviamente si quieres grabar audio, debes tener un micrófono instalado en tu PC para posteriormente grabar el video y el audio de tu micrófono. Por ejemplo, le doy clic aquí y me sale, puedo personalizar la región de captura de mi escritorio. Y clic aquí y posteriormente me va a salir otra ventana flotante en la cual me indica que ya tengo definida la región de captura y le doy en Start. Y sigo acá, en la parte inferior me está indicando el contador, los segundos que va capturando mientras estoy haciendo este tutorial. Simplemente para visualizarlo, perdón, para detenerlo simplemente le doy clic aquí y aquí me permite guardar este video, borrarlo o simplemente reanudarlo nuevamente. En este caso le doy clic aquí y me sale esta ventana flotante en la cual yo puedo guardar este video en cualquier carpeta de mi computadora. Ahora, esta es la opción que es de captura de video. Ahora, aquí hay otras opciones en la cual te permite capturar una imagen de pantalla de tu PC. Le doy clic aquí, por ejemplo, visualizo una región definida. Y darle clic al mouse me va a abrir esta pequeña aplicación en la cual yo puedo, con esta barra de herramientas, puedo personalizar. Que ya sea el color o redimensionar el tamaño. Aquí hay varias opciones en este menú. En esta otra opción te permite, por ejemplo, capturar toda una página web completa. Por ejemplo, le doy clic izquierdo y vemos cómo se va desplazando hasta la parte inferior de esta página web. Simplemente para detenerlo le damos en escape, en el botón escape. Y automáticamente me va a abrir la aplicación para editar la foto y vemos que se ha capturado hasta la parte inferior de esta página web. Otra opción tenemos acá, podemos capturar toda la imagen completa de pantalla. Le doy clic aquí y vemos que lo que estábamos viendo se ha capturado. Todo lo que es de tu monitor, toda la imagen del monitor. Otra opción que tenemos acá, podemos personalizar las regiones. Pero así que aquí, por ejemplo, aquí podemos, alguna anotación. Y si se dan cuenta, en la parte inferior derecha tenemos una ventana flotante para enlazar la selección. En esta otra opción, la rectangular, te permite hacer capturas, obviamente no rectangulares, de la página web. Por ejemplo, clic aquí, quiero esta parte, solo esta. Y automáticamente me va a salir la pequeña aplicación. Otra opción, creo que aquí, capturar la ventana o objeto, pero no tenemos ni una ventana o objeto definida. Y bueno, estas opciones que te permiten, de una manera fácil, capturar imágenes, ya sea objetos o regiones de la página web que está visualizando. O incluso puedes grabar tutoriales con esta opción de video. Espero que les haya ayudado este pequeño tutorial y será hasta una próxima oportunidad.